Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos al primer video de una nueva serie llamada Trucos HTML. Ok, y en este primer video lo que vamos a hacer es enseñarles cómo hacer imágenes responsive con puro HTML, HTML estándar. Por ahí me dijeron poner el atributo width. Podría poner el atributo width no está fuera del estándar pero está en desuso, no se considera una buena práctica aunque está dentro del estándar y el validador no le da error, no le da warning, no le da nada, pero no es la mejor de las prácticas en estos tiempos de la web responsive en que tú no sabes qué tamaño va a tener el viewport de donde se vea. Entonces vamos a ver cómo hacer imágenes responsive. Yo tengo aquí esto, lo que vamos a hacer, tengo algunas anotaciones aquí, lo que voy a hacer es quitarlas. Perdón, no están viendo, ahorita comparto mi pantalla, no se preocupe, veo que me están viendo todavía a mí, así que ahí está, perfecto. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Se ha vuelto medio loco esta terminal. Ok, vamos a lanzar el cat. Para iniciar browser sync. Fantástico. Listo, esto va a ir a GitHub, así que no se preocupen, luego lo pueden clonar y todos los trucos HTML van a ir a GitHub. Ok, este es el truco número uno, así que ya lo tenemos por acá. Fantástico. Abajo dice PHP 7 desde cero. Sí, es al propósito. No porque el curso haya pasado hace un tiempo no significa que todavía la gente no puede inscribirse. Así que ya saben, aquí abajo, aquí dice PHP 7 desde cero. Así que si tú quieres aprender PHP, inscríbete a este curso completamente actualizado con la última versión de PHP en escuela.digital.php. Ahí dice escueladigital.p, pero no pasa nada. Se redirecciona y va a salir a dirección nueva. Fantástico. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo hacer imagen de responsive. Normalmente cuando tú quieres hacer imagen de responsive, lo que haces es recurrir a CSS, pero hay un detalle con CSS. Con CSS lo único que tú puedes hacer es darle un width o max width 100% a una imagen, pero tienes el problema de que la imagen sigue siendo la misma en todos los tamaños. O sea, si tú quieres una imagen que se vea nítida en Full HD, en un monitor Full HD, tiene que ser una imagen de 1920 píxeles de ancho. Muy grande. Demasiado grande para un smartphone. Entonces, CSS no te da la posibilidad, salvo que uses background, salvo que uses background no te da la posibilidad de cambiar a una imagen menos pesada para tamaños más pequeños. No lo puedes hacer, salvo que uses background. La solución era JavaScript, con JavaScript detectar el tamaño del viewport o el agente y lanzar una imagen o lanzar otra. Sin embargo, te alegrará saber que HTML lo puede hacer de manera propia, sin necesidad de CSS ni necesidad de JavaScript. Así que vamos a ver cómo hacerlo con HTML purito y sin trucos extraños. Para eso, HTML en el estándar, en el estándar y ese estándar, esto incluye un nuevo elemento llamado Picture. Ok. El elemento Picture. El elemento Picture es el elemento que nos va a permitir hacer esto. Según la especificación, el elemento Picture, de manera obligatoria, debe tener una imagen dentro. De manera obligatoria. Sí o sí debe tener una imagen como el estándar. IMG, SRC, igual que el estándar. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver mi proyecto. Y yo en mi proyecto tengo aquí cuatro imágenes. Auto, autopista, banca y perro. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, perro. Perro. Ah, bueno, pero IMG, ¿no? La carpeta IMG. Perro.jpg. Ok. Guardo. Y aquí está el perrito. Ok. Le he puesto un Max Width de 100% en el Style. No vayan a creer que esto es trampa. No, es simplemente para que no se desborde. Miren, le quito y se desborda. Entonces me va a ser difícil hacer el truco HTML con la imagen que se me desborda. Pero esto no influye en nada en el truco. Ahorita se van a dar cuenta. No vayan a pensar que es trampa. Ok. Entonces sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Picture requiere sí o sí un elemento IMG dentro. Sin embargo, y acá viene la cosa interesante, permite tener muchos elementos source. De esta manera, picture se parece a video o a audio. Los que recuerden, las etiquetas nuevas en HTML5, video y audio, permiten tener un elemento source o varios elementos source para poner varias rutas, varios formatos. Entonces eso podemos hacer aquí. Y source requiere sí o sí, sí o sí un atributo SRCCET. SRCCET, no SRC nada más. SRCCET que indique la ruta. O sea, igualito, igualito. Vamos a poner entonces IMG slash auto.jpg. Ok. Guardo y me aparece el auto. Ok. Ok. Me aparece el auto. Y si yo redimensiono, siempre me aparece el auto ahora. Ya el perrito ya dejó de aparecer. Miren, el perro ya no aparece. Aparece siempre el auto, no importa el tamaño que yo redimensione mi ventana. ¿Qué tal que comento el source? Comento el source y aparece el perrito. O sea, el perrito está ahí. No es que se haya ido. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto del source? Entonces, veamos. Es muy sencillo. El navegador lee de arriba hacia abajo. Ok. Lee de arriba hacia abajo. Entonces, si el navegador detecta que el primer source es válido, ya no lee el resto. Ok. Ya no lee el resto. Entonces, ¿para el navegador este source es válido? Sí. Claro, porque hay img auto. Entonces, es válido. ¿Qué tal que yo pongo algo que no exista? Por ejemplo, autos en plural. Perdón. Bueno, acá no me carga porque definitivamente es un error de ruta, ¿no? Es un error de ruta, pero lo que sí les puedo mostrar, por ejemplo, es que yo acá podría poner condicionales que no se cumplan. Entonces, si no se cumplen, no se muestra el auto. Y acá es lo que les va a encantar. Yo puedo poner aquí media queries en HTML. Media queries en HTML. Fantástico, miren. Pongo el atributo media o media, como se pronuncería en inglés. Entonces, como cualquier atributo HTML, igual, hables comillas, cierras comillas. Y ahora, entre paréntesis, eso sí, cada media query, igual que en CSS, igualito. Entonces, vamos a decirle minWidth, minWidth, mira, ese es HTML, minWidth, 600 píxeles. Ok. Guardo. Y ahora veo el perrito. ¿Y dónde se fue el auto? ¿Dónde se fue el auto ahora? Pues vamos a ver. A grande, a grande. Y aquí aparece el auto. El auto aparece justamente cuando se cumple esta condición. MinWidth, 600 píxeles. Esta es otra imagen ya. Con CSS tú no puedes hacer esto. Salvo, repito, que uses background. ¿No? Con media query cambias de background. Pero no hay otra forma de hacer esto con CSS. Pero es completo. Si te traes la imagen de una base de datos, es bastante difícil luego pasarla a CSS. Salvo que uses JavaScript, entres al DOM y otras cosas. ¿No? Entonces, miren qué interesante. Estoy usando media queries en HTML. Así que hagamos otra cosa. Vamos a duplicar el source y vamos a poner ahora banca, que era mi otro, mi otra imagen. Y le voy a poner minWidth. Vamos a poner esta más chiquita, ¿ya? 300 y acá 600. Y aquí es donde la gente se empieza a marear. Aquí es donde la gente se empieza a marear. ¿Por qué? Porque, mira, el auto aparece, pero la banca no aparece nunca. Miren, la banca no aparece nunca. Según mi lógica, miren, según mi lógica, debería aparecer a partir de 300 píxeles el auto. Y a partir de 600 píxeles debería aparecer la banca. Pero la banca no aparece nunca. ¿Por qué sucede esto? Justamente por lo que acabo de decir. El navegador lee de arriba hacia abajo. Si se cumple la primera condición, deja de leer el resto. No es como CSS en el cual hay cascada. En CSS el navegador sigue leyendo todo. No ignora. Entonces, detecta una imagen, por ejemplo. Pero si más abajo se sobrescribe, pues usa la que está más abajo. Eso se usa mucho en CSS. En CSS yo le doy minWidth 300, me toma este. Pero más abajo está 600. Ok, entonces sobrescribe el que estaba antes. Pero aquí en HTML es al revés. Así que acá no se vayan a marear. ¿Ok? Por eso es que esto no se cumple. Yo debería poner esto arriba en todo caso. Guardo. Guardo, miren. Y ahora aparece la banca. Miren, ven. Ahora sí aparece la banca. A partir de 600 píxeles. Aparece aquí el auto. A partir de, por debajo de los 600 píxeles. Y por debajo de los 300 aparece la imagen por default. Recuerden que siempre debe haber una imagen por default. Y eso, amigos míos, es el truco HTML. Me quedo con CSS. El truco HTML de hoy. Es fantástico. Vamos a ver un par de tips más para cerrar este truco y pasar a ver el chat y pasar a ver las dudas. ¿Ya? Miren. Bien, vamos a hacer un source nuevamente. Vamos a duplicar la línea para no estar escribiendo a mano. Vamos a poner aquí, tengo autopista. Autopista. Y nosotros podemos hacer, voy a comentar estos de acá. Nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos en CSS. O sea, AND. Y otra condición entre paréntesis. MAXWITH. MAXWITH. 600 píxeles. Guardo. Y vamos a ver, miren. La autopista va a aparecer desde 300 píxeles hasta 600 píxeles. Veamos si es verdad. Por debajo de 300 aparece el perrito. Luego la autopista. Y por encima de 600 vuelve a aparecer el perrito. ¿Qué tal? Esto es fantástico. Esto es una maravilla. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Que cuando tú cargas, cuando se inicia por primera vez la carga de la página, el navegador solamente carga la imagen que corresponda. No vayas a pensar que carga todas. Porque esto no es como el display none. En el display none, el navegador igual carga el recurso. Aunque tú lo ocultes con display none. O sea, igual consume ancho de banda. Igual retarda la carga de la página. Acá no. Acá solamente carga el recurso que corresponda y no los demás. Es una maravilla. Mira, incluso podemos poner aquí media. Media y Orientation Landscape. ¿Ok? Mira, Orientation Landscape. O sea, cualquier media query válida en CSS la puedes pasar acá. Y miren, pum, aparece. ¿Qué cosa es Landscape si estamos en un... Si estamos en desktop? ¿Por qué aparece el Landscape? El Landscape es cuando el Width es mayor al High. Ahí ya se cumple Landscape. ¿Ok? Hagamos la prueba. Voy a pulsar F12. Voy a traerme por acá el inspector. ¿Ok? Aquí está la consola. Y vamos a poner window.innerHeight397. Window.innerWheight405. Fíjate, aunque es por poquísimo, son apenas menos de 10 píxeles. Aunque es por poquísimo, pero el Width ya es mayor al Height. Cuando el Width es mayor al Height, se cumple el Landscape. Y cuando el Height es mayor al Width, se cumple el Portrait. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué desaparecido? Ahora, hay un tip que también tú podrías usar imágenes WebP. Permítame, por acá lo tenía anotado. Déjame un segundito que traigo esto por acá. Por acá tenía imágenes WebP, que es las que usa Chrome, que es su formato propio. Entonces, por ejemplo, acá creo que había dejado. Sí, acá tenemos una galería de imágenes WebP. Miren, en JPG esta imagen mide 43.84 kilobytes. Pero en WebP, la misma imagen pesa 29 kilobytes. Es un formato de compresión propio de Google Chrome. No estoy 100% seguro si todavía Chrome es el único navegador que lo soporta. Inicialmente, obviamente que sí. Pero reduce muchísimo el peso de la imagen. Pero, acá nos ayuda también Picture. Porque tú puedes decir, yo quiero cargar un WebP en Chrome, pero cargar el JPG de siempre en todo el resto de navegadores. ¿Cómo podría yo hacer eso? Pues igual con Picture. Vamos a ver la imagen WebP. Miren, aquí está la imagen WebP. Vamos a guardarla en la carpeta del proyecto Windows C. Proyectos, trucos HTML, Picture, IMG. Ok. Vamos a ponerle Paisaje. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, le vamos a decir Source. Vamos a ponerlo arriba. Recuerden que lee de arriba hacia abajo. Vamos a ponerlo arriba y vamos a decirle SRC IMG Paisaje. WebP. Perfecto. Voy a sacar el Media en este caso porque no me importa, pero tengo que darle el Type. En este caso tengo que darle el Type que sería Image WebP. Ok. Si no le doy el Type, esto no va a funcionar. Con el Type estoy diciéndole al navegador. Oye, navegador, si tú eres capaz de procesar este Type, este tipo de archivo, entonces, mándame esta imagen. Recuerdan, ¿ah? Si el navegador lee de arriba hacia abajo. Entonces, si no procesa esto, va a la siguiente. Pero si sí lo procesa, ya deja de leer lo siguiente. Vamos a probar. Guardo y miren cómo aparece la imagen. Vamos a ver qué tal si esto lo abro en Firefox. ¿Ok? Vamos a traernos a Firefox. Vamos a copiar acá la URL. Vamos a pegarla en Firefox. Y miren qué cosa para más impresionante. Firefox me muestra la autopista. Firefox no me muestra el paisaje. ¿Por qué? Porque Firefox no entiende WebP. ¿Lo ven? Esto es fantástico. Así que podrías ahorrar muchísimos recursos comprimiendo tus imágenes en WebP para Chrome y usando Picture. Para cerrar, vamos a irnos a Canayus. Vamos a ver el soporte para Picture. Veamos el soporte para Picture y el soporte es fantástico. Miren, está soportado por todos. Solamente Opera Mini no lo soporta, pero bueno, Opera Mini no es muy usado. Y Internet Explorer tampoco lo soporta, pero ahorita estamos en los tiempos de Edge. Internet Explorer casi ya prácticamente se ha muerto. Edge lo soporta completamente. Así que yo diría que esto está absolutamente maduro para usarlo en proyectos reales, no solamente en pruebas. Miren, yo tengo acá el segundo y minuto del curso HTML5 desde cero que di hace casi un año. Un poco menos de un año. Y miren, en ese curso vimos el elemento Picture, pero el soporte era mucho menor. Miren, Edge no lo soportaba, Safari no lo soportaba, así que era un riesgo muy grande usar Picture. No lo soportaba Safari para iOS tampoco. Entonces, no era. Yo lo conté en el curso HTML5 desde cero, lo conté como una cuestión experimental. Curiosamente les cuento que ayer conversaba con Alexis y a raíz de eso, por un proyecto que él está haciendo, volvimos a mirar Canayus y vimos que ya estaba prácticamente listo para usarse. Así que de ahí me vino la idea de hacer este truco HTML. Así que ya lo pueden usar, no es experimental, funciona, puedes usar imágenes web P, es una maravilla. Así que eso ha sido todo por el truco HTML de hoy y nos vemos en la próxima. Recuerden que en la descripción del video voy a dejar el link a GitHub para que clones el repositorio con todos los trucos HTML que se vayan publicando. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.